Imaginación, una mujer que estaba adelantada a su tiempo, todo el tiempo. Para Mary Kay Ash siempre fue una misión posible. La idea de un libro se convirtió en un plan de negocios revolucionario. La falta de oportunidades para las mujeres despertó un deseo de cambio. Y su habilidad de ver más allá de lo que es, la llevó a trazar un camino para lo que puede ser. Construyó una red social, una mujer a la vez. De boca en boca generó el compromiso. Y expandió su línea de productos de nueva generación para incluir lo mejor en avances científicos. Ella interrumpió la idea de un negocio usual. Y le dio a las personas el poder de alejarse de las limitaciones al compartir esta simple idea. Si lo crees, puedes lograrlo. La imaginación impulsó las posibilidades no solo para Mary Kay Ash, sino también para todas las mujeres. Gracias. Gracias. Gracias.